Y en otras noticias, el Banco CHN recibió la Certificación Internacional del Sistema de Gestión Antisoborno. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación otorgó la Certificación Internacional del Sistema de Gestión de Antisoborno ISO 37001.2016 al Crédito Hipotecario Nacional, tras llevar a cabo la auditoría de otorgamiento en su etapa 2, dando a conocer los resultados de la evaluación. Teníamos como Junta Directiva y Alta Administración, pues claros los objetivos, alcanzar esta certificación, esta norma, ISO 37001-2016. Era importante para un banco, como Banco Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco estatal. Nosotros manejamos fondos públicos, así como también fondos privados. Así que era necesario tener esta certificación para lograr avanzar y generar más confianza de la que ya hemos alcanzado al día de hoy. Esta certificación permite que las organizaciones demuestren de manera permanente que sus productos, procesos y servicios cumplen un referencial técnico que da respaldo y seguridad a los productos, procesos y servicios que los tentan ante el consumidor final. La certificación internacional 37001-2016 es una metodología reconocida a nivel mundial. El proceso de auditoría, que es lo que nosotros hacemos como el organismo de certificación, es una de las herramientas para medir la eficacia de un sistema de gestión antisoborno. Esto quiere decir que lo que se audita son procesos y no personas, asegurándonos la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. La aplicación de la norma bajo un sistema de gestión antisoborno en el crédito hipotecario nacional implica el cumplimiento a su política, con la cual se compromete con la satisfacción de las necesidades de sus usuarios y trabajadores. El proyecto para la implementación del sistema de gestión antisoborno bajo la norma ISO 37001-2016 comprendió 12 fases en las que se valoran diversos componentes que permitieran obtener la certificación. ¡Gracias! ¡Gracias!